Hola, buenas tardes para todos. Comienza la ronda de negociaciones salariales paritarias con los distintos gremios estatales. Desde el gobierno han convocado para hoy a las 7 de la tarde a los representantes del Frente Gremial Docente, conformado por ATEP, AMET y APEN, para la reunión por las paritarias. Los gremios exigen la recomposición salarial que contemple la recuperación del salario deteriorado durante el año 2016, más un incremento equivalente al porcentaje de inflación que se prevé para este año. Y también hoy nos vamos a distender, les vamos a comentar todo lo que ha dejado la agenda de espectáculos del fin de semana y una de las actividades que se han transformado en todo un clásico del verano tucumano son estos ciclos, ven y bailá, ven y cantá, que se desarrolla en los principales paseos públicos de la ciudad. Innumerable cantidad de tucumanos dejaron de lado la timidez y se animaron a bailar y a cantar, sumando a su domingo una actividad diferente. Estas actividades finalizan el próximo fin de semana. Con estos y otros temas estaremos a partir de las 8 de la noche. Los esperamos. Gracias.